Para realizar un donativo de parte de Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Durango, del Estado de Durango, me acompañan aquí la mesa directiva aquí presente. Decirles que nos sentimos muy contentos por participar y poder entregar nuestra aportación de manera en la que podamos contribuir. La verdad, la institución que ahorita representan es una institución, créame que sabemos que los 365 días del año está al servicio de la comunidad. En verdad, extraordinario trabajo que están haciendo y solamente queremos felicitarlos. Entonces, que cuenten con Canaco, somos una Cámara Aliada, señora, y que nosotros con mucho gusto cada año estamos listos para aportar y hacerlo extensivo a todas las delegaciones del Estado. Estar aquí en Canaco o vernos con toda la gente de Canaco, muchas gracias por la aportación, es una cantidad importante y aparte yo creo que si así actuáramos todos, de granito en granito podemos alcanzar las metas. La meta que tenemos es muy alta, también tenemos el proyecto de hacer el edificio de la Cruz Roja en los terrenos aledaños o pegaditos que tenemos ahí nosotros en el sistema DIF estatal. Ahí hay 8 mil metros, estamos en el proyecto, esto es parte de la colecta 2018, pero vamos a seguir dándoles lata porque Durango necesita y merece una Cruz Roja más grande. Ya nos quedó chiquita, ya nos quedó pequeña para la cantidad de habitantes que tiene Durango, entonces pues vamos a seguir dándoles lata a José Miguel. No es lata, no, no es lata, al contrario. Vamos a hacer cosas para invitarlos a participar, vamos a hacer eventos y vamos a seguir en la lucha de conseguir lo que necesitamos para hacer una Cruz Roja más fuerte. Así que muchísimas gracias.